El conjunto de Capurro, ya 30 minutos del segundo tiempo, es tiempo de Médica Uruguaya. Le va a pegar a Argachá, va a venir con el tiro libre para Fénix, el ocai de Santiago Mota. Argachá hizo el centro, gana Pereira. Y va a buscar casas, conectaba Salaberry. Insiste Fénix, el disparo, corta Montiel, el rebote. Gol, gol, gol de Fénix. Cayó el descuento, ahora sí, para el conjunto de Capurro en el Parque Saroldi. River ahora ganando 2 a 1 frente al equipo de Payas en partido. El conjunto visitante en el Prado. Y si el partido estaba bueno, Díaz, por la reacción de Fénix, por lo que buscaba el descuento. Ahora que se pone a un gol y se mete en partido, va a estar aún mejor en el rebote. Es Pereira, definitiva, el que encuentra la pelota cuando rebota. El número de días que ingresó en el segundo tiempo. No, el 20. Diego Casas, el que pone el descuento. Quinto gol en el apertura para el conjunto de Fénix. El primero de Diego Casas con la camiseta de Fénix. Seis goles en contra tiene River en este torneo de apertura. Atreverá a jugar.